Estoy haciendo este tutorial muy meticulosamente, paso por paso, para que ustedes se puedan probar y reafirmar que cualquier cosa que hagan, si no hacen un análisis técnico y fundamentalista, no van a poder construir un plan de negocio. Y esto se llama plan de negocio. ¿Dónde compro? ¿Dónde vendo? ¿En algún lugar? ¿En qué momento? ¿Quién me da el número de qué porcentaje de personas saben dónde pueden comprar y dónde pueden vender? ¿2%? ¿3%? Menos de 5% saben eso. Por eso siempre ganan. Así que solamente 5% siempre ganan. Así que esta es una de la tarde. Y aquí digo 52.88. Recuerden que estábamos en el swing anterior, donde el máximo para vender era 53.83. Se producen estos máximos y crean un promedio de 51.88 para la próxima sesión. ¿Ok? 51.88. Estamos en el 1 de la tarde. 52.88. 52.30. Y ya el mercado se está shrinking. O sea, el rango se está apretando. Apretando. Se está ajustando. Una de la tarde. Los rangos de negocio. Las oportunidades de negocio. Ya están cambiando. Así que 52.30. 52.88. 88 menos 30. 58 centavitos nada más. ¿Ok? De negocio. La computadora super, super. 52.45 contra 52.30. 52.96 contra 52.88. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver qué máximo dio. Es a la una. Son 1.15. Así que ¿cuál es el máximo que dio? Teníamos 52.88. Y ella tuvo un máximo de 52.95. A ver. A ver. 52.88. Y llegó un máximo de 52.95. Mínimo 52.30. Y el mercado nos dio a la una de la tarde. El mínimo que nos dio fue 52.28. Así que... El mercado. Los números que obtuvo el mercado. 52.28. 52.95. Y aquí está la versión manual cuántica. Manual cuántica. Así que... No importa quién esté más cercano del nivel. Todo varía. En qué punto estoy recogiendo una captura yudo. Hasta aquí no se puede negociar más. En especial cuando establecemos promedios directos, no promedios, promedios entre dos promedios, que genera como un punto más flexible. Porque yo puedo decir, puedo estar comprando EMA 9 y voy a decir, bueno, EMA 9 entre EMA 9 y EMA 20. En algunos momentos lo tenemos que hacer. Y encontraría un número más suave, más noble contra el mercado. Pero la diferencia es que son de dos centavos y de 88 a 95, siete centavos. No se puede cuestionar eso porque usted tiene que entrar con los mínimos permitidos y salir con los máximos obligatorios. 52.88 vender, 52.30 comprar, escalamiento de corto y cierre del largo, dos operaciones al mismo tiempo. Y esto sucedió a las 1 y 26. Y esto fue lo que hizo el mercado en ese momento que. Miren cómo cayó el mercado. ¡Bum! Y eso fue a las 1 y 29. Vamos a buscar 1 y 29. ¿Qué hizo Alcor? 1 y 29. Vamos a buscar 1 y 29. Aquí está. 1 y 29. 1 y 29. 1 y 29. ¿Dónde está? 1 y 29. ¿Dónde? Creo que me pasé. ¡Uy! ¿Dónde estoy caminando? ¡Uy! Estoy caminando para atrás. 1 y 29. Aquí es 1 y 29. Ahí está. El swing del mercado. Y lo hizo Alcoa también. Eso. Ahí. Las dos. Las dos. Velas de 5 minutos contra velas de 1 minuto. Y construyo velas de 5 minutos. A ver cómo quedó la vela de 5 minutos. A la 1 y 29. Vamos a ver. 1 y 29. Ahí está. Miren esa vela. Miren lo que hizo el mercado. Por eso cuando ustedes están operando. Crypto Token. En horario oficial de mercados accionarios. Tienen que tener las gráficas del mercado accionario. Porque ellas influyen en las Crypto Token. Así que. Y el que esté operando acciones. Tiene que tener la acción que está operando más en mercado. Ahí. Las dos pantallas encendidas. Porque no se explicaba. Nadie explicó en Nemo. Nadie sabe todavía por qué pasó eso. Se fueron 40 centavos. 48 centavos en Alcoa. Pero se fueron 276 billones. Contra 123. Se fueron 153 billones de dólares. Cuidado. Te borran del mapa con un swing como ese. En 5 minutos. Ya después. Retomó otra vez. Pero nadie sabe. La ciencia sienta. A esa hora. A la 1 y 29. No salió una sola noticia. Porque la estuve buscando. ¿Qué pasó que generó ese yen? Así que. Lo que pasó. Es lo que hacen los fondos. De alto riesgo. Empiezan a poner lotes masivos. De venta. Para hacer un corto. Bajan. Y se llevan en un swing. Un billón de dólares. Hacen perder al mercado. 156 billones de dólares. Para sacar. Unos cuantos. Billones de dólares. En 5 minutos. En mucha plata. Es una operación. Una arquitectura bien organizada. Así que. Y yo le voy a. No lo veo acá. Así que. Vamos a mover. Esta pantalla. Para acá. Vamos a ver. Qué pasó. La siguiente imagen. Niveles de compra. Y ventas. Completado. Así que. A la 1 y 29. Yo había cerrado. El corto. Contra 38. 51. 38. Y cerré. El largo. 51. 38. Porque yo no esperaba. Que. Yo no. Yo no iba a esperar. Un poco más. No 51. Cerré el largo. En. Creo que fue en 57. Acá. Y el corto. Lo compré. En 38. En el mismo momento. Corto cerrando. Largo cerrando. En esa caída. Solamente se puede hacer en E-Trade. 2 de la tarde. Ya tenemos 2 de la tarde. Así que. Lentura. 2.14. 2.16. Ya la expansión. Está un poco ya. Suave. Los rangos están. Para. Scarping. Moderándose. 2 PM. ¿Qué tenemos? 2 PM. Tenemos 53.31. Contra 52.53. La supercomputadora 52.90. 53.03. Así que. Vamos a ver. ¿Qué pasó ahí? Aquí tenemos 53.31. Y 52.53. Y estoy marcando. Señal. Señalando. La meseta del. MACD. Así que. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A las. Esto es 2 de la tarde. 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 Estoy un poco perdido. Aquí. Tratando de. Así que voy avanzando. 2 de la tarde. Así que ahí está. Los cálculos que. Los cálculos que ya estaba mostrando. Yo quiero que ustedes entiendan. Cuando yo dije que ya los rangos estaban más. Moderados. Ya las diferencias no eran de 2.06 a 2.14. ¿Cuánto? ¿Cuánto aumentó? ¿Qué me lo calcula? 8. ¿Cuánto aumentó en porcentaje? Vamos. ¿Qué porcentaje? ¿Quién me lo calcula? Vamos. 2.14 entre 2.16 por ciento. 3.88 por ciento, maestro. 99 por ciento, creo. Duplicó. De 6 centavos a 14 centavos. No sé. ¿Qué porcentaje? Calcúlenlo bien, señores. Vamos a ver. Si 2.06. Del 2.06 al 2.14 es el 3.88 por ciento. Ajá. 31. Así que 2.06 es 100. ¿Qué cosa es 2.14? Regla de 3. 2.14 por ciento entre 2.06. 3.88. Así que aumentó 3.88. Pero de 2.14 a 2.16, ¿cuánto aumentó? Así que 2.14 es 100. ¿Cuánto es 2.16? No sé si lo estamos haciendo bien, pero... El punto 93 por ciento, maestro. 0.93. Así que el mercado, el mercado había aumentado hasta aquí. 2.38, ¿no? Fue 2.38. Y aquí había aumentado nada más. ¿Cero cuánto? 0.93. Así que ya esto ya... 3.88, maestro. El primero. 3.88. Vamos a escribirlo otra vez. A ver. Aquí el mercado. De aquí a aquí había saltado... ¿3 cuánto? ¿88? Sí, maestro. 3.88. Y aquí había nada más aumentado 0.93. De una hora a la otra hora había aumentado 3.8. Y de una a la otra hora nada más había aumentado 0.93. Así que ya el mercado se estaba... Estaba poniéndose zombie. Y esto fue lo que hizo el mercado. Se colocó en una posición muy moderada. Muy moderada. A esa hora. Así que estos spikes... Estas movidas fuertes... Ya fue un poco más... Vamos a ver si estoy en el tiempo correcto para no hablar bobería. ¿Qué horario es este? 3 de la tarde. Este es de las 2 de la tarde. Perfecto. Aquí está. 2 de la tarde. Ahí todo. Si bajo la gráfica... Es una línea casi de un muerto. Una vela sí, una vela no, una vela sí, una vela no. Abres una posición y tu portafolio está dando una vela negativa. La próxima una vela positiva. Porque esto fue una vela bien negativa. ¿Dónde cae? Vuelve la apertura. Termina positiva. La siguiente da un swing hasta las bandas. Vuelve a la apertura. No, no. Esto es algo irregular y que no se le recomienda para la salud de nadie que tenga problemas en el corazón. ¿Ok? Así que 52. Vamos a ver. Nosotros calculamos que era 52. Volvamos, 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 volvamos porque estoy... No sé si hice la anotación correcta. Volvamos, ahí está. 53.31, 53.31 y 52.53. Vamos a ver cómo se comportó. Vamos a traerlo. Para la hora, volvemos. 2.00. 2.00. 2.00. Así que vamos a buscar el mínimo. Mínimo. 52.83. Mínimo del swing. 52.83. Así que... 52.83. Máximo. 53.23. Tómalo o déjalo. Si ustedes no hacen esto, si ustedes saben, porque se calcula a las 2 de la tarde, que por la próxima hora, el nivel que usted está calculando, puede tener más de 7 oportunidades en 10 de que suceda. Ya es suficiente, porque un operador profesional trabaja con una eficiencia de entre 67 al 72%. Y aquí las aproximaciones que estamos haciendo con la calidad posterior supera el 85%. Saquen la cuenta, ahí está toda la clase grabada. Pónganse a calcular cuál es la diferencia de... 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 de exactitud. con qué aproximación estamos haciendo cálculos y qué hace el mercado. Así que hay que ganar un poco de confianza que esto no es un gambling, que esto no es una lotería, que se pueden determinar rangos, que se pueden determinar entradas y salidas, porque solamente hay que buscar qué figura está construyendo este ecosistema en esta hora. Teniendo en cuenta que aquí hay una aproximación de timing que te genera a ti una instrucción para cortos de 53.25 a 53.03. Así que solamente le tienes que arreglar esa parte del negocio, tu análisis. Vamos a ver... Tres de la tarde. Tres de la tarde. 220 208 significa que ya el mercado volvió a 52 15 que fue la apertura deterioro deterioro vuelve a estabilizar vuelve a la apertura aumento gradual ya estamos peleando espacios pequeños 13 centavos contra 21 anterior fue 30 ya estamos teniendo 4 centavos contra 12 anterior y 19 anterior estas son las posibilidades de negocio para tú escribir la orden lanzarla y que tú puedas conseguir algo sin sin mucho drama ya se está reduciendo trujillo atiende bueno es que no puedo no he podido ponerte porque no te encuentro en la clase donde está trujillo bajo qué nombre entró cristian bajo qué nombre entraste trujillo ya estoy revisando no trujillo dónde sale trujillo casi cristian trujillo para que te escriba a ver si aparece ok ok así que esto lo vamos a hacer todos los días esto no me genera desgaste yo sé que un poco trabajoso hay personas que no tienen habilidades con el excel tienen que tomarse un cursito de ser en línea de de abc y ya como dicen por ahí hay un librito que es para aprender que el libro para tonto que son cosas muy básicas muy rápidas porque hay personas ayer que que me llamaron preocupado porque no funcionaba es porque no sabían cómo funciona el excel así que tienen que ir acelerando desafortunadamente la vida es así te obliga a aprender otra tarea porque no como puedes manejar los reportes las tablas dinámicas así que 3 a 4 tenemos ya una idea que está aumentando a un ritmo suave suave dónde está el mercado ahora mismo dónde está el coa cuánto está valiendo el coa ahora parón 53 35 en este momento 53 a 35 bueno si está yo llegó ahorita a tener 53 y ven y llegó a cerrar a 49 a 40 a 50 de 49 así que aquí está 3 pm la última hora 52 95 lo que un momento fue el máximo ahora en el mínimo resistencia convertidas en soporte y así fue aumentando el día así que 52 95 40 53 42 la cuántica la cuántica no hay mucha diferencia así que vamos a ver qué hizo esa hora ahí está la última hora mínimo de la última hora 52 95 91 máximo de la última hora 53 36 llegó 49 y ustedes quieren algo mayor a esto no es posible a no ser que alguien descubra otra formulación cuántica que no hayan descubierto estas personas y sea todavía más espectacular porque esto es espectacular espectacular como como un operador en este momento puede hacer un diseño de estos máximos y estos mínimos como un operador en este momento puede hacer un diseño de estos mínimos y estos máximos como es posible con 32 minutos porque empiezas a las 3 y a las 3 y 32 ya tienes una parte y a las 3 y 49 tienes la otra parte como un operador puede construir eso así que si ustedes no se han probado y se han reafirmado de que están aprendiendo algo que sea lo único que se necesita es repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo ya repetirlo y repetirlo hasta que ya entró en tu cuerpo así que ahí están los promedios que se analizaron para buscar las referencias lógicas a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde para el rango del día se tenía que seguir comprando de matriz pero para el 5 minutos había que comprar Emanuele y búsquenlo ahí y vender bandas vender el máximo del día porque el máximo del día porque las bandas valían 54 no sé cuánto y a eso sí que no se juega entonces hay que buscar una referencia lógica porque cuando nos sentamos a buscar cuando me senté a buscar día, hora, 30 y 15 cuando yo busqué 15 no había manera de que yo agregara este numerazo no tampoco en automático que no era posible y si no es posible como yo voy a meter 54 entonces que busqué una historia ¿cuál fue la historia? bueno, el máximo del primarque agrego aquí no aparece, ¿verdad? aquí no aparece porque quité el primarque pero si le pongo primarque a las tablas entonces encuentro una referencia antes de la apertura del mercado que me ayuda a tener una lógica posible porque siempre el mercado busca el máximo que se produce siempre el mercado busca el mínimo que se produce así que este máximo era posible 52.60 y el máximo del día 52.60 53.60 así que aquí tengo 53.60 y la última vela me dio 53.60 así que yo no podía buscar el máximo de las bandas mensaje directo para Renato para que porque Renato es un operador muy grande no puedes no puedes tienes que ser justo acá y el mínimo tengo que buscarlo el mercado hizo un mínimo que ya había producido el mercado voy caminando para atrás esto es fácil ahí está este mínimo en algún momento fue la resistencia y ahora se convirtió en el soporte así que no iba a caer más allá de lo que ya el mercado consideraba que ya lo que constituyó resistencia ya se venció ya se venció lo que constituyó resistencia una época de ella fue la resistencia el mercado no podía romper ese nivel de soporte ahora si este nivel no hubiera existido el mercado hubiera caído todavía mucho más porque él busca siempre un récord histórico ah tengo este entonces ya no tengo que caer hasta aquí voy a hacer un ajuste hasta aquí quien lo decide las computadoras que compran y venden en automático porque esto no lo deciden nosotros comprando 100 acciones 300 acciones no no estos son millones de acciones balanceadas con órdenes hechas en high trading intensity intensidad alta de comercio eso es un tipo de negocio es un tipo de 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 cosas que suceden en el mercado son intercambios hechos entre computadoras inteligencia artificial así que así que mi referencia no 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 puedo no puedo buscar velaje 30 para que no sea mi referencia no podía estar buscada en las bandas porque no puedo poner 54 33 si yo pongo acá 54 33 este número me sale en 53 95 y la computadora cuántica 53 20 así que no podía y tuve que tomar la decisión de que en algunos promedios no podía aceptar lo que las bandas estaban mostrando y si hasta aquí llego yo hasta aquí llego yo para calcular alguien tiene alguna idea de lo que puede preguntar alguna duda porque yo sé que va a ser muy confuso esto es un nivel ya muy alto que toma por sorpresa a cualquiera a mí me toma por sorpresa cuando le presto atención cómo se mueven los promedios como lo dije ayer estaba muy motivado porque este cálculo hecho manualmente por hora muestra situaciones que son impresionantes lo más impresionante porque estas líneas se construyen se construyen para separar cuál es el período que yo tengo que estar enfocado ahora para imaginar que estoy en el período de las 3 de la tarde y yo como soy varón que tiene un defecto que somos tubular esta herramienta esta herramienta me ayuda a mí a estar observando esta área sin olvidarme tengo que hablar contigo sin porque el cerebro del varón discrimina todo el de la hembra es mejor las mujeres tienen una capacidad absoluta de verlo todo así que esto de construir lotes análisis de lote por lote nos da la ventaja para el el varón que tiene un defecto de fábrica de visión tubular poder separar cada elemento cada elemento del otro ok así que alguna pregunta a ver mi amor denme un minuto y usted se va para la casa de su novio si usted señorita que usted hace durmiendo en casa de su novio vas a conducir no a qué hora vas a levantarte para irte a la escuela acuerda que vas sola tienes que llamar a mamá mamá te va a responder y mamá me va a despertar para yo estar atendiendo tú ok no importa no sientas para yo estar tranquilo así que mañana mi hija maneja sola a la escuela dos horas así que ok yo estoy más tranquilo así que cuando ella maneja me levanta el teléfono y durante todo el viaje yo estoy escuchando por donde va a sentirme más seguro son muy inseguro con la situación de manejar conmigo muy inseguro maneja muy bien espectacular pero hay dos eventos que sucedieron recientemente que así que me está mandando callar la boca a ver los lunes los mercados no abren que día es Henry Martin Luther King a ver vamos a vamos a decir esto se escribe Martin Luther King Junior porque el padre se llamaba Martin Luther King ok así que necesito que practiquen esto lo voy a hacer mañana lo voy a hacer todos los días hay un alumno que lo hizo con la Bitcoin y fue espectacular espectacular así que vamos a hacer la lectura para mañana qué tipo de apertura va a tener Alcoa qué rango va a mantener Alcoa ok teniendo en cuenta que Alcoa está ahora en 53 18 ok cotizándose fuera del horario oficial hasta las 9 de la noche están haciendo cotizaciones así que en estas velas se han intercambiado 22 acciones pobrecito en esta se intercambió una no 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 es una operación real el sistema pone una para reflejar el precio que se mantiene para ese momento así que vamos a ver vamos a ver vamos a eliminar las líneas vamos a eliminar las líneas de estudio vamos a ver así que esto 53 42 53 42 y 52 52 el número dio vamos a ver 52 95 es básicamente lo que tenemos para el cierre y es lo que debemos tener para la apertura hay que ver qué es fundamento porque mañana vienen ahora los psiquiatras financieros siempre después de una lectura importante de datos económicos al día siguiente siempre después de una lectura de reportes trimestrales al día siguiente vienen los psiquiatras financieros que empiezan a encontrar toda la lectura detrás de línea qué significa qué significa para los próximos 30 días y para los próximos 12 meses así que vamos a ver mañana un tipo de apertura que es típico de estos días de fundamentos fuertes que como lo habíamos calculado ayer habíamos calculado ayer que no obstante la lectura de la inflación ya el mercado y pusimos el ejemplo el ejemplo de J 30 el ejemplo de de la pandemia que llegó un momento que el mercado se tragó la noticia y ya se olvidó de eso ya se tragó la píldora de la guerra ya la guerra está produciendo mucha plata las corporaciones que están vinculadas a la asistencia de Ucrania a la masacre que está llevando Ucrania o que está recibiendo muchos momentos está creando ahora entonces que aquí hay alguien que va a tener que venderlo todo para poder pagar después de esta guerra aunque tengan congelados los activos de Rusia que contra esos activos quieren a resalcir los daños en Ucrania y ya ni lento ni perezoso Polonia dijo y cuando Alemania me va a resalcir los daños de la segunda guerra mundial entonces ahora a partir de ahora nace en la sociedad humana cuando Irak le va a reclamar a los Estados Unidos cuando me vas a resalcir tus daños estos daños de esta guerra que destruyó y mató como a un millón cien mil iraquíes civiles cuando me vas a resalcir a 16 mil dólares por civiles es lo que está pagando el ejército americano por daños colaterales 16 mil dólares es lo que vale un pero los ucranianos están valorados más 78 mil por civil dañado parece que los ojos azules valen más que los los ojos pardos así que 16 mil dólares es lo que paga el ejército americano cada vez que mata accidentemente un civil en esa área así que por un millón cien mil vamos a tener que buscar cuántos 17 millones de dólares para resalcir más los daños civiles no 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 esto va la caja de Pandora no la caja de 17 mil 17 mil millones si a mí me pareció es que tengo una calculadora un poco extraña 17 billones solamente para resalcir los civiles en irak sin contar aljanistán yemen libia montones de países africanos que han sido destruidos por francia italia porque hay guerras que se conocen hay guerras que no se conocen hay imperios que se conocen que son muy evidentes otros que son como el francés que ha acabado desde mali hasta la última isla que está en toda áfrica y Dios mío y nadie habla de eso así que vamos a continuar qué tipo de aventura vamos para Alcoa mañana Alcoa ¿Ordigosa está en pantalla? sí profesor ok vamos a ver primer pensamiento primer pensamiento que yo quiero que Ordigosa Renato Renato está en pantalla ¿está Renato todavía? sí pero quiero que me diga si está escuchando esto ok Renato hay un fundamento hay un fundamento técnico en el mercado que siempre está presente todo momento en especial para los movimientos movimientos muy dinámicos muy miren como quedó esa vela ya ya quedó ajustado apertura 52 84 porque dice Trujillo que se elimina la sesión anterior a la que ellos están calculando con Aster Market o sea con Aster Market pero ya eliminó la sesión de ayer 11 al cierre de las 4 de la tarde así que esta es la vela que tenemos acá vamos a sacar el número acá donde yo compraría Renato y donde yo vendería vamos a eliminar estas líneas porque de acuerdo aquí estamos haciendo lo que hacemos en esta tabla aquí estoy haciendo esto ahora estoy completando mi tabla de cálculo que voy a decir que para la vela del día tengo un área de venta y un área de compra y esto es lo que quiero que ustedes se enfoquen ahora donde yo compraría y vendería ahí donde Renato dice compra M3 y la banda del Bollinger todo el día ha estado todo el día ha estado en los cálculos M3 como zona de compra por eso pusimos para vela del día que la zona de compra era M3 este mínimo no es legítimo vamos a llamarle no legítimo el juez le dice a la corte a los jurados no miren ese mínimo porque fue un mínimo fundamentalista que no pertenecía al movimiento normal del mercado porque hoy salió la noticia que aparentemente era mala pero después se puso buena todavía no sé como los los super super del mercado convierten una cosa mala eso se llama mediatizar no es amarillo es amarillito sigue siendo amarillo hijo de así que vamos a parar la grabación ustedes están locos tres clases por día ustedes no me pagan por esto